El primero igual es algo que se que me vas a querer pulsar Bueno hace otro Que hacen, no? Cuanto todo con los triple skills Se me acordé No Tienen B Bien Hay uno aquí campeando Vale lo vi Está por izquierda Está por aquí izquierda Te voy a matar por la espalda La capturará Aquí no hay disparos bro Que no se vea nadie Ya me capturé A Ok, me dieron bastante U Me están quitando A Así que hay que quitarles B Hay que quitarle C Hay que quitarle C también Todo bien A ver si se tiró o no Me dejó un tiro Bueno que bro What the fuck? ¿Por qué no se moría? No entiendo ¿Cuántas golpes le tenía que dar para morirse? Porque era tan obvio que nos iban a agarrar A Hay dos Hay dos Bueno que lo jodó Figue sencillo ¿Quién capturó yo? LOL Take A Take A Take A Madre mía El tipo como me dio en la cabeza justo, bro No, me jode, está todo el equipo aquí, tú Me están quitando todas tres, bro Bueno, me defendieron Eso, quítense, quítense, quítense A la verga Déjalo, un tiro, tú El enemigo ha capturado a alguien Tranquita, nos quitamos el cerebro Están haciendo puntos azules por aquí Voy a quitarles, ¿Ve? O me vale verga que Quiero ahí uno de nada Está bien, bien Tenemos que ir a quitarles ¿Dónde mata? Fue muerto, bro Sabía que estaba muerto Mientras tanto, les quitan a Es que no se dan cuenta Aquí me están quitando, sí No van a quitarse Vamos Hay uno que va a ir a por sí A un tiro que lo dejé, bro A un tiro que lo dejé A un tiro que lo dejé What the fuck? Un puto What the fuck? No entiendo, cuando pasa eso No entiendo el juego, bro Eso es lo que debió haber ocurrido Un tiro, no entienden El juego está muy rápido No es un tiro Me voy a dejar porque Quiero que se quiera Bueno, haces otro ¿Qué hacen, bro? Muerto todo con los triple skills Ah no, la doble. Ah, un tiro. Uh, que buena la hice. Le he tocado solo. Mate de pi. Y voy a quitarle a eso. Eso. Voy a quitarle. Y voy por la spanker. 2-2. Por el RPG. Doble. GG. Hasta la próxima. Un gusto a los misiles. No hay mal. No hay mal. No hay mal. Es un RPG en B. Aplausos. No hay mal. Ata la parte más. Cuidado. Muerte. GG, me están quitando C. Me voy a apurar. No, mejora. que mal, 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 que lo consigue que lo consigue no me jodas, van a estar ahí dos están agravados de las manos Aquí A ver si sale por aquí Ah, un tiro Qué buena equipo, me acabas de salvar el culo Me acabas de salvar el culo Totalmente bro Voy a tirar una granada Eso se motiva por venir Uh, un tiro Un tiro, te acabo de dejar Me han tocado los dos Los he tocado a todos A todo el mundo los he tocado Voy a por C Voy a por C C, 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 C Ah, eran dos Yo era uno, eran dos Vamos equipo, no nos queda nada para ganar No capturo, ¿qué? No capturé nada Jajaja Jajaja Hello, my little friend Tu equipo está puntuando Pensación a punto Jajaja 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 Ok De nada bro, mantuve lo más que pude Mantuve lo más que pude 23 kills Como no he llegado a las 30 bombas Muy bien Me vale Gracias por ver el video